Yo no sé cómo le protecto, pero que se molestó para plazos, y que se molestó Pero vean el movimiento de cabra que le traemos ahora Heeeeh se menea, se menea, se menea, se menea ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! Seminella, seminella, la cadera, la cadera Hey! Y ella de Sacaoui ¡Venense! Hey! Seminella, 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 seminella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!